Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste... La pizza, ese delicioso plato que ha conquistado los paladares en todo el mundo y que goza de una inmensa popularidad en nuestro país será el motivo de este apasionante viaje gastronómico en el que nos sumergiremos para descubrir sus orígenes y secretos El origen de la pizza se remonta a la antigüedad con registros que nos hablan de preparaciones similares en lugares como Egipto donde el pan era el protagonista Pero la pizza que conocemos hoy tiene su cuna en Italia más específicamente en la hermosa Nápoles Fue allí donde comenzaron a utilizar tomate un ingrediente clave en sus creaciones culinarias en el siglo XVI La pizza llega a Argentina con una tradición que funciona ingredientes y sabores En Buenos Aires se pueden encontrar más de 1.200 pizzerías especializadas y se consumen más de 14 millones de pizzas al año convirtiendo al país en uno de los epicentros de la pizza a nivel mundial Una de las creaciones más icónicas fue la pizza margarita que se dice que fue concebida en 1889 por el pizzaiolo Raffaele Esposito para honrar la visita de los reyes de Italia Sus colores, rojo, blanco y verde, reflejaban los de la bandera italiana Con el tiempo, la pizza se convirtió en un icono de la gastronomía italiana y viajó por todo el mundo, adaptándose a los suministres locales En Argentina, la pizza hizo su entrada triunfal en el siglo XIX y se arraigó en la cultura deleitando a generaciones de Argentina Y ahora nos sumergiremos en el corazón de esta pasión en una placería emblemática ¡Gracias! 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 Y así concluimos este viaje culinario en una pizzería que resume la pasión y la historia de la pizza en Argentina Nos despedimos entre el aroma de las pizzas recién horneadas y la alegría de compartir